En este mes de San Valentín, en este mes del amor, digo entre comillas porque para algunos quizás esto es todo un invento de marketing o para otros quizás el amor no existe o quizás para otros nada existe entonces abro comillas para evitar comentarios de ¡Ay! ¡Qué p*** más grande que estás diciendo! ¿Y por qué no vas a África a salvar el mundo en vez de estar filmando estas p***? ¡Anda a laburar! Volviendo al tema Hablando del amor, vieron que hoy en día el amor es como que perdió un poco de valor como que hay personas de que un día están hiper enamoradas y quieren todo un mundo con esa persona y al otro día simplemente la dejan o lo dejan y se van con otro Así que se me ocurrió salir a la calle y hacer una especie de experimento para ver cuán intenso es el amor que se tienen las parejas entre sí ¿Hasta dónde son capaces de llegar por su amada o por su amado? Vamos a preguntarle ¿Qué son capaces de hacer por amor? ¡Vamos allá! El desafío es el siguiente ¿Quieres regalar algo? No Ustedes me tienen que regalar una respuesta ¿Qué harían ustedes por el otro? No vale decir dejar la vida o haría de todo Tendría que dar la vida, doy la vida Yo doy la vida Sí, todo Y algo más concreto porque siempre el enamorado dice la vida, daría todo Él dice algo más que no sea tan tabú ¿Hay alguna pareja de novios de acá? Yo doy, yo doy, yo doy Necesito una pareja que exista acá real Bueno, yo doy Vos dejarías de fútbol una semana ¿Fútbol una semana? Chao Un mes ¿De por vida no? No, no Tanto tampoco No, entonces no Bailaría en la comparsa de Gualeguaychú Dejaría de ver mi serie de anime favorita ¿Por cuánto tiempo? ¿De por vida? De por vida Dejo de fútbol ¿Vos dejás de fútbol? Bien No, eso no, es mucho Mucho amor Mucho amor Mucho da la vida Haría de comer carne un mes ¿De por vida también? No, no tanto Tampoco tanto Sí No, sí, sí Haría dieta Haría dieta Haría dieta, que es supuesto Muy bien Dejarles un poco las labores domésticas de Carmen Majadén Dejarías de jugar a pelotas Si quieres hacer algo, yo estoy no, estoy nadando Si quieres hacer algo, estoy cocinando Si quieres hacer algo Dejarías entonces los platos sucios por él Bien Yo dejé de fútbol por él Ah, bien, o sea, ya cumpliste Ya cumplí ¿Y a la casa? Yo creo que me sumo a la dieta ¿Vos harías dietas por ella? Bien Yo también me ponía en fútbol, no había que decir nada ¿Y vos? No sé Ella no cumplió todavía la cuchilla ¿Por cuánto tiempo? Dos meses ¿Y vos dejarías de fútbol a pelotas cuánto tiempo? Dos semanas Dos semanas Dos semanas entonces Yo sé que puede ser Que dejes de ser celoso en el O un mes, a ver lo que sería No, no podría todo No puede saber de nosotras Así que En serio Perdón Ah, no, eh, prohibido Cambiar mi carácter Cambiar tu carácter Tener paciencia ¿Sale a bailar con él? ¿Sale a bailar con él? ¿Aún no te gusta bailar? No Bien, buenísimo, esos son los sacrificios Ese fue el video de hoy No me fue tan bien como esperaba en la calle De hecho, mucha gente me respondió de mala gana Ahora no, papi, es con boludeces Pero bueno Gracias a la gente que se prendió en este video Y que se prende O que alguna vez se prendió Muchas gracias por su buena onda En serio Terminando este video Me gustaría que en la caja de comentarios Me digan ustedes ¿Qué son capaces de hacer por amor? Las mejores respuestas Van a salir en el próximo video Así que bueno Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y como siempre Nos vemos hasta la próxima Nos vemos y... Chau